Se va a llorar en la presencia de Dios Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Abre tu boca y diga Dame de De tu mal Abre tu boca y diga Dame de Bebé De tu mal Abre tu boca y diga Dame de Bebé Necesito amar La mano de él está sobre ti Eres el doctor de los doctores Eres tu consolador Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar En la alabanza de Hay sanidad Dame de En la alabanza hay liberación Necesito estar contigo Oh Dame de Bebé Oh De tu mal 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 Empezия Ec recomiendo Hoy vas a ver la mano de Dios Solo activa tu fe Vamos, Espíritu Santo Tú que estás esperando un milagro Hoy es el momento del milagro en tu vida Abre tu boca y viene el Espíritu Santo Vamos, vamos, vamos Únete con nosotros, vamos Dame el amor De tu mal Ay, Dios mío Necesito más Necesito más de aquí, Señor De tu mal La alabanza tiene poder La alabanza puede restaurar tu vida Yo no puedo hacer nada El que está tocando tu alma Es el poder al Espíritu Santo El que te está llenando es el Espíritu Santo El que te está levantando es el Espíritu Santo El que te está ministrando es el Espíritu Santo Oh, reciba lo más, reciba lo más, reciba lo más Dios te tiene preparado algo especial en esta noche ¡Gracias! ¡Gracias! Amén